Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Gran indignación por lo ocurrido en el programa de Emma García en Viva la Vida Sacando a la madre de José Luis Losa, el ganador de Supervivientes 2017 Que nos ha dejado hace muy poquito Se cree que Telecinco se ha pasado un poco sacando a sus hijos, sacando a la familia De este concursante, aprovechándose del dolor para hacer carnaza y audiencias La madre lo que dijo es que aquí estoy con toda mi familia, que han venido todos Y todo el pueblo que nos quiere mucho y estamos mal Porque esto es una cosa muy mala y no sé cómo vamos a salir de esta La madre de José Luis explicaba a la presentadora que su hijo llevaba un tiempo mal Pero que no pensaba en este desenlace Dice, nos ha afectado tantísimo que yo no me lo creo Que le haya pasado todo esto, alguien como mi hijo que era bueno, que era trabajador Él no ha podido con la pérdida de su mujer y este le ha podido a ella Mi hijo estaba muy solo, él me lo decía, nos ha dado un palo que estamos destrozados Y su padre lo está aún más Da mucha pena la situación pero ya digo que me parece muy feo por parte de Telecinco Que dedicaron toda la tarde para intentar levantar sus audiencias con este drama Y sobre todo sacando a las personas anónimas de su vida, a su madre, a sus hijos Que están destrozados sin sus padres ahora mismo No sé lo que vosotros pensáis pero es una cosa que comentamos ahí en el directo Y que quiero destacar, de verdad, que me parece muy fuerte ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, dadle al like al vídeo, suscribirse, un beso enorme Y chao chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Jonjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!